Y sea todo bienvenido chicos En una nueva batalla de gorra donde nos encontramos con el AML 90 O bueno, el AML 90, si el AML 90, es lo mismo, es el mismo vehículo Que me lo pidieron, me lo pidieron por la cuestión del día del veterano de las Malvinas y etc Y hubieron unas cuantas personas que me comentaron también la misma cuestión Y dije bueno, vamos a tratar de sacar algo para hacer honor al día del veterano de la Argentina Las personas que lucharon en las Malvinas y la cuestión Pues este fue un tanque icónico que se utilizó en esa batalla Es lo mismo, es lo mismo este, o sea, son el mismo carro Está bien, T922 Oye, el T922 lo pusieron en 7.0 ¿Por qué hice? Tengo que jugar con ese carro Pero ya ese carro yo no lo recuerdo muy bueno Parado en seco Este es 7.7 ¿Por qué ese carro estará en 7.0? Sinceramente Yo lo recuerdo en 6.7 lo recuerdo malo Y de hecho me acuerdo que cuando lo comencé a jugar estaba en 6.3 O 6.0 Creo que por ahí Un bulldog que no me ve porque estoy aquí atrás de todas estas coberturas Qué malo, qué malo es el proceso de renderización de este juego De verdad Te pones atrás de una verja, un arbusto, cualquier cuestión y despaunean Bueno, no lo eché Tengo miedo por ahí De que vaya a salir alguien Pero lo está marcando Esto está listo Porque estamos por aquí Ahí estás Lopote Listo estás Listo fuiste Para lo único para lo que sirve la hit Qué mala es esta munición De verdad Qué mala es He tenido suerte Más que nada Lo que ha pasado ahorita Más que nada es suerte Ya lo Sí, ahí está El que lo reventó Vamos a ver qué podemos hacer Aquí No me puedo meter Porque ese está obcecado apuntando para acá O sea, todo lo que pase Y el tap A ver si me puedo meter aquí entre las chozas estas Las chozas Sí, ya no lo veo Se movió Se puso quien sabe para dónde Este es otro Es un vacío La recámara Nada más Nada más la recámara Yo no sé si esta es la munición Si es el tanque Si es el enemigo Sí sé que los americanos El juego favorece mucho a los jugadores Eso sí lo sé Lo he constatado Y lo he corroborado Pero no le digas nada a nadie Porque te come en vivo Te come en vivo Yo sé que tú le disparas a los americanos Y aguantan Y lleva otro Aguantan mucho las antiaéreas Las antiaéreas tú les disparas Creo que pegué de letrero Y aún así le digo Tú le disparas con un antiaérea a un avión Y te hace la Matrix No le haces nadita de nada Y él te dispara con un antiaérea Y la munición te explota A 50 metros de distancia Y te revienta el avión Tú le disparas a ellos Y tienes que dispararle 3, 4 Y le lleva otro 3, 4, 5, 6 veces Para poderlos destruir Y ellos te disparan a ti Indirectamente Voy hablando de los tanques Te disparan indirectamente Y te pegan X, lo que sea Y te destruyen Te cae una HE a 10 metros de distancia O una bomba a 50 metros de distancia Y te revienta Tú le tiras una bomba a ellos Debajo de la oruga Y no le haces ni cosquilla Está muy, muy defasado esto Ahí está Salió ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a disparar? ¿Me disparó? Mala esa bro Mala esa Pensaste que la explosión me iba Por supuesto que no Y por supuesto que iba a destruir las casas Primero Ahí está 5 disparos para poderlo destruir O sea Le tuve que liquidar la tripulación Y con munición HitFest Si he notado que la han mejorado Mira ahí va el Tiger Lo han mejorado Y también sé que a mí me va mal Pero es también por culpa De la distancia y servidor Porque he visto He visto videos de creadores De contenido americano Y la HitFest les va Pero como cuchillo caliente A mantequilla Vamos a ver Le voy a disparar O sea que no lo voy a hacer Le pegué al lado No, no, no Estoy yo solo aquí También estos dos aliados míos Y de resto ya no Ya no hay más nadie Mire Es que la HitFest Con 300 IDL de penetración Este tanque no debería estar En 7.7 Sinceramente Es que no lo consigo destruir No lo consigo destruir Le estoy disparando con Hit Y no lo consigo destruir Ahora Él me pega a mí Y me revienta Esto es seguro 3-4-4-4-4-4-4-4 Esto fue Sí, les digo Fue suerte Dispararle con la Hit Y atinarle directamente En la munición Le estaba apuntando A la torreta Pero no a la munición De suerte cayó ahí Otro 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 si ahora cuando quede su parte ahí eso 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 y ahí y cuando te muevas tanto ahí está torreta fuera a tratar de robarnos la base por aquí el tanquecito es que se le puede decir tan quesito vehículo motorizado cañón auto propulsado no es tan buen punto como me lo esperaba estamos demasiado demasiado encima del spam entretenido entretenido esta cosa entretenida nadie conoce esto además que casi todos tienen visión de cochino en el juego tienen visión de saben que los cochinos no ven para arriba casi todo el mundo que tú ves al horizonte y si acaso subes la mirada se escuchó un helicóptero un avión pero para mirar posiciones en el mapa en posiciones elevadas casi nadie las ve a ver asomas o no asomas que hay uno aquí pero no sé si hay otro allá mire llevó al helicóptero el helicóptero no para que sacan el para que sacan helicóptero cuando es país para que el helicóptero le dispare a uno son buenísimos pero cuando son los helicópteros que están en tu team muchachos muchachos ya ni me quejo porque sé qué munición tengo y sé con qué estoy jugando por eso que no me vale la pena porque ya está ya está ya está más que es más que sabido que no vas a el helicóptero si no tenía volver a pillar el mismo punto porque aunque no lo crean es un punto muy bueno el otro el otro está bañado en leche o como dicen los españoles tenía una obtenía una floristería metida en el as es lo que digo es lo que digo la gente juega con suerte es el mismo no es tremendo crack es tremendo bolsa porque mira dónde se quedó me destruyó por suerte qué clase cuando te destruyen por suerte es que es increíble no que es un muy buen jugador porque me destruyó yo estoy jugando bien entonces no 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 te destruyen por suerte tiene suerte porque juegan con suerte cosa que yo no utilizo por supuesto porque no la tengo todo lo contrario pero el vehículo es entretenido este carro entretenido no es el hacedor de bajas porque no es el hacedor de bajas porque está utilizando un tanque en 7.7 cuando muchas veces te vas a conseguir con mayormente vehículos con estabilizadores inclusive hasta que un telemetro y este vehículo es hay ayuno hay ayuno no sé si éste sabrá que menos mal que las hitbox así como también a veces te hacen un frenazo a ti muy grande es que miren los tanques miren los vehículos que yo estoy enfrentando él se puede decir que el más chiquitín el más chiquitolín de la partida soy yo y son casi todos tanques fuera los leopolis la cuestión que hemos enfrentado casi todo con estabilizador no 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 por ahí eres malo eres más malo que la hombre eres malis porque no destruir esto con cohetes es muy hay que ser muy malo entretenido es pero vuelvo y repito no es el tanque no es el vehículo de la Estoy solito, ya estoy solito por aquí Estoy muy solo, no había mucho aguantado con este carrito Entretenido es O sea, para divertirse un rato con él No es para jugarlo cotidianamente Porque no es un vehículo que te vaya a ayudar a hacer parmeo Es que el cañón pivotea mucho Y la suspensión del vehículo más todavía Estoy solo Estoy muy solo y estoy rodeado porque estoy escuchando uno por aquí atrás